con 27 minutos y tenemos que mostrarles unas imágenes. Mi querido Mauri, para que recuerdes, ¿te acuerdas de nuestro querido amigo Menachín? Muy bien, mi amigo Menachín. Que tiene 4 mil fotografías con celebridades internacionales. Mira con Thalía. Hermana, quiere llegar a los 5 mil para romper un récord Guinness. Miren, ahí está con Rocío. Rocío Durcas. Verónica Castro. A ver, ¿con quién más? Es que tenía todas las artistas, no solamente mexicanas. No, es que, hermana, tú piensas en algún artista y se ha sacado foto con Menachín. Claro, internacionales, ¿no? Ahí están, estamos viendo la foto con Cristina. Tenemos las fotografías con él, Max Tyson, internacionales de todo el mundo. Oye, pero te cuento que hay una persona que también nos ha visitado que tiene un folder de fotografías impresionantes. Ay, lo que le quiere hacer la competencia, porque él quiere lograr el récord Guinness. Le quiere hacer la competencia. No, quiere también el récord Guinness. Solo que lo va a perder por lento. ¿Quieren conocerlo? Por favor, preséntemelo. Él es Muchachín. ¡Ay, Muchachín! ¡Buenos días! ¡Qué gusto tenerlo, Muchachín! Yo tengo que hablarle más fuerte. ¡Ay, ay, ay! ¡Muchachín! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Van a disculpar el apuro! ¡No, por favor! ¡Tenemos todo el tiempo del mundo! ¡Gracias, gracias! ¡Muchachín! ¿Por qué me agarras? Estamos bailando a la viborita. ¡No, no, no! ¡A la viborita! ¡Chichichiqui! ¡A la pica, pica! ¡No, muchachín! No, muchachín, no estábamos... ¿Cómo estás, papachín? Bien, yo hace tiempo que lo quería conocer, muchachín. No, gracias. Yo también quería venir aquí, porque tengo una colección impresionante de fotos. Usted quiere hacerle la competencia a nuestro amigo Menachín. Ya me entere, quiere hacer récord Guinness también. Yo tengo 1.500. 1.500. ¿Pero no puede? ¿Años? Años. Años. Y fotos no sé cuántas. Porque Menachín tiene 4.000 fotos, le quiero decir. 4.000. 4.000 fotos con celebridades. Ah, ah, pero no tiene fotos con las que yo tengo. ¿Y con quiénes? Esas fotos nadie tiene ni va a tener. A ver, les voy a mostrar las fotos. Ah, ha traído fotografías. Ha traído fotografías que nadie tiene. Mira, a ver, la primera foto. Mira, ahí está. ¡Opa! Ahí está. Un momento. No. ¿Estos son los bicles? No, 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 no. Lo que nadie sabe es que yo era el quinto bicle. No puede ser. ¿Dónde va? Aquí está. Ahí está. Era un poco más joven, claro. Claro, con otro estilo, con otro look. Además, ahí lo están tapando, señor. Sí, no, lo que pasa es que ese John Lennon se ha rayado. ¿Por qué? Lo que pasa es que con la Yoko, yo yala. Ya, entonces, eso a él no le ha gustado y me ha dicho que me va gimendo. A ver, no le creo. Sí, mira ahí, cuando nadie le tiraba pelota, mira yo ahí, digamos, dándole pelota. ¿Qué están agarrando ahí? Ya miró la rascaita y otros tantos jugadores. Ah, un balón. ¡Ay, por Dios! Ahí estoy con Charles Chaplin. ¡Ah! ¡Charles Chaplin! ¡Es Hitler! Siempre los confundía por el bigotito. Mira, claro, y aquí, mira, quiero que prestes atención a este detalle. Mira en mi bracito. ¿Pero acaso ya había Bolívar en ese época? Ya había Bolívar. Claro, ya había Bolívar, ya teníamos campeonatos, descensos, todo. ¿Y cómo era Hitler? ¿Lo conoció? Buena onda, buena onda, un chato, buena onda, un borrachón. Oiga, son de mi que eran del mismo tamaño. Sí, 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 sí. Alto era él también. ¿Con Lassie? ¿Quién era? ¿Con Lassie? Con Lassie. Ahí está, el otro día he visto que decían esas fotos cerca de ti con sus masacotas, ¿no ves? Sí. ¡Masacotas! ¡Mascotas! ¡Mascotas! Aquí yo también con Lassie, ahí está. Un día así de la nada, este perro desgraciado, me dijo, quiero ser actor, me ha dicho. Soy de Hollywood, famoso, se ha hecho famoso, pero aquí en La Paz ha nacido conmigo Paseño, así, señorito, chiquitito, Lassie es Paseño, nadie sabe, pero Lassie es Paseño. Ahí estábamos en los Yungas. A ver, ¿otra fotografía? ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas trajo? Ahí está. No, no le puedo creer. No, no le creo, ese ya sí está. Ahí, ahí, yo le compré. Esa me parece que es Photoshop. ¡Oh, Marilyn! ¡Oh, Marilyn! ¡Oh, Marilyn! Ahí le compré. ¡Oh, Marilyn Monroe! Pero eso sí, hay mucha gente que habla cosas malas, que dice que la Marilyn era mi novia. Eso es mentira. Mentira. Era mi prende. Ay, sí, era mi... Señor, no, por favor, no puedo creerlo. No, ¿y cuántos años tiene? Ya, 1825, qué onda ahí. Ay, está claro. Ahí me hice bolivarista. Ahí me hice bolivarista. Ahí empezó toda mi pasión por el Bolívar. Saluda, Simón. ¿Qué será de la vida del Simón? No saben ustedes. No, pues ya falleció. ¿Cuántos años? ¿En serio? Yo creo que sí. Nadie me ha avisado, papacito. Es que era muy viejo ya él. No lo puedo creer, ¿sabes qué? Yo creo que... ¿Qué años tiene este señor, por Dios? No lo puedo creer, Marilyn, creo que está ahí. ¿Qué es el curso de Mr. Burns? ¿No? ¿El mismo curso? ¿El señor Burns? Sí. No, él era mi alumno. Ahí está, mira. No, y a esa sí que no le creo. Para un momento, ¿quién es Jesucristo? Exacto. Para él fue su última cena, para mí la primera, en ese tiempo. Imagínate, así lindo hemos compartido, al día siguiente no sé qué habrá pasado. ¿Y quién era usted ahí? Han venido una manifestación, han venido no sé qué. ¿Qué profeta era usted? Y lo han hecho de todo, lo han crucificado, sí, grave, grave. Y a ver, una más, una más. Ahí está. ¡Ah! Ya, no puedo creer que estás con extraterrestres. Mira, mira, ahí está la prueba, eso del Área 51. Yo he estado ahí, mirá, en el Área 51, con la foto de mi amigo Marcial. ¿Cómo estás? He dicho, hermano, gracias, gracias. Yo lo saludaba así y él con sus tres dedos así. En serio, en serio, en serio. Yo no, muchachín, muchas fotos, una gran colección. Yo tengo esas fotos, todo, pero en realidad mi anhelo, mi sueño es tener 10 fotos con la Denise. ¿Por qué 10 fotos? Ay, ¿pero por qué 10? Porque por 10 de la Denise me dan una de la Natalia. Ya está, ya está la Natalia. Vaya, se va a sacar, ahí ya está Natalia, directo, vaya, vaya, vaya. Cuidado, cuidado. Una fotito con la Natalia, entonces una vez vamos a aprovechar aquí.